Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokéland Legend. En esta ocasión vamos a evolucionar a otro de mis Pokémon de mi equipo, de acuerdo. Se va a tratar de Hondur. Primero vamos a mejorar las skills para que se nos recargue el ciclo. Vamos a ver lo necesario para la evolución. Necesitamos un nivel 32 y felicidad 20 para evolucionar a Hondur. Vamos primero a conseguir el nivel. Aquí como veis puedo subir los 8 niveles. Lo vamos a subir simplemente hasta el 32. Recuerdo que las tarjetas de evolución se consiguen en fases aleatoriamente, de acuerdo. Te van dando tarjetas de experiencia que puedes utilizar para subir el nivel de tu equipo. Lo subimos al 32. Ya tenemos una de las condiciones. Y ahora vamos a ir a la segunda colindición que es la felicidad. Como veis lo tengo en el 19. Vamos a usar el objeto pequeño. Aquí hemos llegado. Ya están para subir al nivel 20. Y aquí como veis necesitas 4 inciesos y 4 cascabeles que ya hemos conseguido. En vídeos anteriores ya he dicho donde se consigue. En la fase Elite, ¿vale? En cada una de las fases te salen los premios. Buscáis donde estén estos premios, ¿vale? Y los conseguís hasta tener la cantidad requerida para subir la felicidad. Aumentar el nivel de felicidad, el límite de felicidad que puede tener el Pokémon. Y a la vez desbloquearéis una nueva skill. Lo usamos. Ahí está. Aumenta su felicidad. Aprendemos un nuevo ataque. Aquí lo tenemos. Y ya tenemos todos los requisitos para evolucionar a Honduras. Así que sin más, le vamos a dar a evolucionar. Y ahí lo tenemos. Aquí ha evolucionado. Vemos que algunos de sus ataques, de sus esquivas han cambiado. Por ejemplo, la primera, el Megablass, ha cambiado con respecto a Honduras. En Honduras. Aquí ya hemos conseguido evolucionar a nuestro Pokémon. Recordamos que ahora podemos seguir subiéndole las skills, la felicidad. Podemos ponerle skills pasivos. ¿De acuerdo? Podemos cambiarle el atributo pasivo. Si queremos. Ahora mismo tiene este. Que lo que hace es que reduce el tamaño de los monstruos de tipo fuego en un 8%. Y previene que los monstruos te congelen. Otro puede aprender que incremente el daño de las habilidades de tipo fuego un 10% cuando el HP esté por la mitad. O puede tener que el radio de las habilidades de tipo fuego un 6%. O que se pueda causar más daño a un objetivo. ¿Vale? O que incremente los ataques psíquicos y especiales en un 10%. Decreciendo después el psíquico y el especial. ¿De acuerdo? Yo voy a dejarle la que tiene de momento. Bueno, no voy a dejársela porque está baja. Vamos a intentar que sea más alta. Le damos. Y nos aprende la misma pero mejor. ¿Vale? Tenemos la B. Podríamos tener hasta la A. Aquí lo que pasa es que ya sería difícil conseguirla. Habría que hacerlo en muchos intentos. ¿De acuerdo? Vosotros si queréis lo intentáis. Y le vamos a subir la felicidad con todos los objetos que reunís. Nivel 22. Está bien. Aquí es donde se puede conseguir objetos para subir su felicidad. Y el cristal este que sirve para la de nuestro Raichu. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro objeto que sube la felicidad. Otro también. ¿Y dónde conseguirlo? La mayoría de los objetos así difíciles raros se consiguen en las tiendas cuando vayan saliendo. Recomiendo ir comprándolos poco a poco cuando vayan saliendo. Y bien. Esto era todo por el vídeo de hoy. Era la evolución de Hondur a Hondur. Aquí ya lo tenemos. No es difícil de conseguir. Es el nivel. Y cuando tengamos los Pokémon que se pueden enlazar con él. Recordar enlazarlos porque mejoran sus estadísticas. Como dice en la parte derecha. Si está enlazado con Poliwirl por ejemplo mejoraría su ataque especial. Si está con el Nissel mejoraría su velocidad. Y si está con él mejoraría su defensa especial. También depende del nivel. Vamos a ver uno que ya esté enlazado. Por ejemplo Charizard. Nos vamos. Y por ejemplo está enlazado con Golduck y Venusaur. Aquí vemos que con Golduck su ataque especial ya está incrementado al máximo. Y con Venusaur aún no. Y sería su HP. ¿Vale? Recordando esto. Pues esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo.